Valorar también la hemoglobina glicosilada. Aquí no he hablado de la glucosa porque, como bien os he dicho, la glucosa puede estar durante mucho tiempo en 80-90 y en la analítica que te digan, ah, está perfecto, pero ¿a costa de qué? A costa de que quizá la insulina no para de estar muy alta, ¿vale? Entonces, la hemoglobina glicosilada lo que nos dice es el baremo de cómo han estado controladas las glucemias en los últimos dos meses. Es un baremo que miramos muchísimo en los diabéticos tipo 1 para saber si están controlando bien la cantidad de insulina. Entonces, la hemoglobina es una proteína, ¿vale? Que se glica. Todas las proteínas, cuando en nuestro organismo existen excedentes de glucosa, la glucosa se puede acumular en las proteínas. Eso se llama glicación. Y la proteína que normalmente miramos a nivel de analíticas para ver si en los dos últimos meses ha habido control de la glucemia es la hemoglobina glicosilada. Nos dice la media, en cierto modo, que ha existido en los últimos dos meses de glucosa. Cuando está por encima de 6 ya significa que hay una glicación importante. Es bastante importante. Un diabético tipo 1 la tiene que tener entre 6 y 8 y una persona normal, para mí lo ideal es que esté por debajo de 5 más o menos. ¿Vale? Cuando ya está por encima de 5,6, 5,7 ya se está acercando al límite de 6 que significa que se están glicando tus proteínas. Las neuronales de las proteínas musculares y entonces estás envejeciendo más rápidamente, literalmente. Entonces es un parámetro que también podéis mirar. Consecuencias de la hiperinsulinemia. Inhibición de la quema de grasa, sobre todo de la obesidad central. Ya hemos dicho que esos triglicéridos, esa acumulación de ácidos grasos en forma de triglicéridos en los adipocitos, no van a poder ser soltados al plasma sanguíneo por parte de la lipasa. Y que esos ácidos grasos, además, tampoco van a poder entrar en las células para que sean oxidados por parte de la mitocondria. Se van a producir alteraciones de triglicéridos, de colesterol, patologías cardiovasculares, aumento en la retención de líquido e hipertensión. Inhibición del eje del hipotálamo y la hipófisis. ¿Os acordáis antes cuando os hablaba? Existe un eje, ¿vale? Psico-neuro-inmunológico, endocrino, que depende de toda la armonía y la sinergia entre el hipotálamo, la hipófisis, todas las glándulas. Cuando hay un exceso de insulina, el hipotálamo, la hipófisis, es como si se empezasen a apagar y los receptores empezasen a dejar de no estar tan sensibles. Entonces, cuando una persona tiene hiperinsulinemia, el hipotálamo y la hipófisis empiezan a dejar de funcionar. Por eso el resto de glándulas empiezan como a atrofiarse y a dejar de funcionar. Es lo que le ocurre a una mujer con anorexia nerviosa. Una mujer con anorexia nerviosa tiene el hipotálamo apagado. Una persona que haya abusado muchísimo de drogas tiene también el hipotálamo apagado. Hay muchísimas circunstancias que lo pueden hacer y es como si entrastes en un declive hormonal de todas tus glándulas. La hiperinsulinemia también provoca que el hipotálamo deje de trabajar. La hiperinsulinemia alargada en el tiempo produce inflamación crónica de bajo grado. No sé si habéis escuchado este término, cada vez se usa más, al menos dentro de la medicina. Con ello se quiere hablar de todas estas patologías que están surgiendo en los últimos 40 años. Sabemos que en realidad cuando le preguntas al internista y cuál es la causa, pues te dice, pues no sé. ¿Y qué tomo, doctor? Porque a mí me duele esto, porque yo estoy fatal, porque yo no tengo energía. Me han diagnosticado fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de sensibilidad múltiple química, esclerosis lateral miotrópica, distrofia, miopatía metabólica. Están saliendo una barbaridad de enfermedades cuya base es inflamación, pero que no se sabe cuál es la causa específica, que para ellos solo tenemos antiinflamatorios y corticoides. Ya está, inmunomoduladores, pero no sabemos la causa real. Por eso todo se engloba en inflamación crónica, porque es algo que se está alargando de bajo grado. Y que además va saltando cada vez con más síntomas. Muchos empiezan intolerancia a nivel intestinal, me va sentando todo cada vez mal, se me hincha el estómago, no absorbo nutrientes, estoy muy cansado, me duele la cabeza, me toca si me duele, me levanto por la cabeza y no puedo más, se me olvidan las cosas, me salen eczemas, roncha, se me cae el cabello, tengo subidas y bajadas a nivel emocional, y así un sinfín de síntomas. Cada vez me sienta peor también el gluten, la caseína, porque a nivel intestinal tengo anticuerpos que me están machacando y tengo permeabilidad intestinal, se hace una inflamación crónica de bajo grado que está saliendo síntomas y síntomas, la inflamación es tan brutal que además me quedo sin cortisona, porque durante un tiempo he luchado contra todo con mi cortisona, hasta que me quedo con una insuficiencia suprarrenal que cada vez se ve más, porque ya no hay cortisona. Y encima yo he luchado contra mí mismo, porque tengo que seguir cuidando de mi familia, porque tengo que seguir estudiando, tengo que seguir entrenando y no puedo más. Y entonces se produce una inflamación crónica de bajo grado y te damos metotrexate, te damos inmunosupresores, corticoides, ¿vale? Con todos los efectos secundarios que tiene, y muchísimas, muchísimas, muchísimas de esas patologías tienen en su base una resistencia a la insulina, que se gestó, empezó a gestarse 15 años antes. Fijaos la importancia. ¿Y qué ocurre con todas esas personas? Que los hinchamos a fármacos. Y salen con 5 fármacos, y al año, por los efectos secundarios de esos 5 fármacos, salgo con 5 más, con 10. Pero en ningún momento se le ha dicho a la persona, ¿cómo comes? ¿Qué comes al levantarte? Y esa persona va a hacerlo de toda la vida. Mi tostadita de pan blanco, mi zumo de naranja, luego una hipoglucemia reactiva, una galletita, en la hora de la comida casi no picoteo, y luego antes de dormir, patatas fritas, ahí me levanto a las 3 de la noche y me tomo un polvorón. Y casi no como. ¿Vale? Entonces, fijaos, la hiperinsulinemia, si buscáis bibliografía, y buscáis en Google, y buscáis en Pandem, veréis cómo está vinculado a la inflamación, y muchas de esas moléculas se pueden reflejar en analíticas. La ferritina, que está súper elevada en todas las personas con inflamación generalizada, láctico de deshidrogenasa, proteína C reactiva, interreuquina, bueno, muchísimas moléculas, que pues eso lo miro yo normalmente. ¿Pero, Antonio, este resto de parámetros que has dicho, aparten elevados, bajos, en este caso? Altos. Todos altos estos. Y la hiperinsulinemia produce aumento de la ruta emetor, que eso ya lo hemos visto, que puede ser súper beneficioso, evidentemente, en todos nuestros pacientes deportistas, pacientes que necesitamos que recuperen rápidamente después de un ciclista, durante los 21 días que está haciendo el Tour de Francia, necesita una hiperactivación de la ruta emetor, necesita una hiperinsulinemia constantemente, no sabéis la de calorías que puede gastar, pero luego, ¿vale?, tiene que bajarlo porque ya no lo consume. O sea, la ruta emetor es muy beneficiosa, pero tiene que estar balanceada. Y si la ruta emetor se encuentra muy, 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 muy exaltada y no balanceada con la ruta MPK, puede tener consecuencias muy desastrosas y negativas. ¿Qué produce una activación de la ruta emetor? Por parte de la insulina. La ruta emetor también puede ser activada por la IGF-1, que sabéis que es un sustrato liberado por parte del hígado cuando la hormona de crecimiento llega al hígado, y también por parte de la leucina, que también por sí misma es capaz de liberar o de activar la ruta emetor. La ruta emetor produce aumento en la síntesis de proteínas, la hiperplasia celular, el crecimiento de células, produce angiogénesis, nueva formación de vasos sanguíneos. Entonces, fijaos, esos tres primeros puntos fabulosos para todo deportista, para toda persona que quiera construir masa muscular, para toda persona que venga de una lesión muscular y quiera realizar una construcción muscular, fabuloso. ¿Vale? Pero también tiene otra serie de riesgos si está constantemente a las 24 horas del día activa. Va a producir una inhibición de la ruta MPK, con lo que la ruta autofágica de la que hemos hablado también puede estar inhibida. Va a producir una inhibición de la respiración oxidativa mitocondrial. La mitocondria se puede apagar y no oxidamos tanto. Va a producir una activación de la lipogénesis, nueva formación de grasa, porque la insulina produzca un transporte de la glucosa y de los ácidos grasos alios o adipocitos y acumula en grasa abdominal. Va a producir una inhibición de la autofagia o de la eliminación de las estructuras patológicas que no tienen que estar en el organismo. Y va a producir, en el peor de los casos, activación de procesos tumorales benignos y malignos. Por eso, el ovario poliquístico se encuentra tan, tan sumamente ligado a un exceso de insulina o una resistencia a la insulina periférica. ¿Vale? Aquí veis como la ruta emetor que se encuentra en contraposición a la ruta AMTK puede ser activada por diversas causas. O bien por la insulina o bien por la IGF-1 que comparten más o menos receptores, ¿vale? Porque la IGF-1 es factor similar a la insulina y su cadena peptídica es bastante similar a la insulina con lo que el receptor de la insulina también puede ser activado por la IGF-1 y ahí activarse la ruta emetor, pero la leucina también puede activar la ruta emetor. ¿Vale? Y la ruta emetor actuará en el núcleo por esa epigenética que os acordáis que hemos dicho que hay determinados genes que pueden ser activados en función de la información que nosotros le demos a nuestra célula. Pues en función de la cantidad de insulina, de IGF-1, de leucina, nosotros podemos activar la ruta emetor y que hayan determinados genes que expresen la formación de proteínas. Pero mientras la emetor está activada, la ruta MPK se encuentra apagada. Entonces la estimulación del sistema inmunológico, la autofagia, la eliminación de estructuras que no tendrían que estar dentro de nuestras células, los depósitos que no tendrían que estar, se encuentran ahí acumulándose constantemente. Entonces se produce por eso la importancia de la supercompensación, del equilibrio y de la homeostasis de la que hemos hablado antes.